Hola chicos de décimo grado, les saluda el profesor Giovanni Cárdenas en esta ocasión para compartir con ustedes algunos videos sobre la guía de estudio del segundo semestre, la guía número uno del segundo semestre. Vamos a trabajar la división de polinomios y vamos a trabajar un polinomio de grado 2, este trinomio que está aquí vamos a dividirlo entre el binomio de la forma x más más menos a, en este caso x más 3, esta es la forma que va a tener nuestro divisor x, puede ser x más 1 o x menos 1, esa va a ser la forma o x más un número. En este caso tenemos el problema, divida el polinomio 3x cuadrado más 2x menos 1 entre x más 3, el primer paso para dividir este trinomio de grado 2 y entre este binomio de grado 1, vamos a dividir el término cuadrático, este término que está acá, entre la x, acá tenemos el procedimiento. Se divide el término cuadrático 3x cuadrado por x, nada más vamos a obviar completamente el 3, entonces si yo divido 3x cuadrado entre x voy a tener como resultado 3x, luego multiplico por el divisor. Si recordamos las partes de una división, este es el dividendo, este es el divisor y este es el cociente, el resultado. Ahora al multiplicar 3x por x más 3 voy a 3x por x, es 3x cuadrado y 3x por 3 es 9x. Todas positivas y usted dirá, ¿y por qué aparecen negativas? Porque el resultado voy a restarle al dividendo, o sea, tengo que ponerle signo contrario. Entonces aquí aparece menos 3x cuadrado y menos 9. Esto se cancela por ser opuesto y ahora voy a tener menos 7x. El segundo paso es dividir ahora, este es bajar el menos 8 acá y voy a dividir este menos 7x entre la x. Si yo divido menos 7x entre x voy a tener menos 7. Hago el mismo procedimiento. Ahora este menos 7 se multiplica por el divisor y tengo 7 por x, tengo 7x. En este caso es negativa, ¿no? Menos por más da menos sería menos 7x negativa. Ahora menos por más da menos sería menos 21. Pero como recuerden que vamos a cambiarle el signo, entonces como son negativos, este se vuelve positivo y este también. Entonces al hacer la resta se elimina y me queda como residuo un número que es 13. El resultado de esta división sería 13x menos 7. Vamos a leer lo que recomienda este texto. Se observa que al dividir el polinomio 3x cuadrado más 12x menos 8 entre x más 3 se encontró el cociente 13x menos 7. Ese es el resultado. Con el grado disminuido en 1 respecto al grado del dividendo. Porque estamos trabajando con un polinomio de grado 2. O sea, 13x cuadrado más 12x menos 8. Y la constante 13 que quedó como residuo. Usted puede hacer una verificación interesante. Usted va a multiplicar, si desea, 13x menos 7 por x más 3. Y después le suma este residuo y vamos a tener como resultado este polinomio de acá. La división de un polinomio ordenado de grado 2 entre un binomio de esta forma que estamos trabajando se efectúa con los pasos que nosotros hemos hecho. Vamos a recomendar hacer estos dos ejercicios. Que usted pueda hacerlo. Que también está. Este punto corresponde al primer inciso de la guía de estudio. Espero que le sirva. Así que estamos atentos a sus preguntas y sus inquietudes. Saludos.